bueno estos son unos labiales en polvo y me habían pedido sobre estos estos son creo coreanos y coreanos viene en esta caja y vienen cuatro colores uno se llama orange pop el otro se llama hot plum sugar rose y el otro es fashion red y el otro es un este removedor la verdad no sé cómo es que funciona pero vamos a probarlos así viene en esta cajita y así es la presentación este es el para quitarlo y estos son los colores la verdad que nunca he probado pero vamos a probar uno que es este es un sugar rose este de acá que es clarito para eso yo voy a retirar el labial que tengo ahorita tengo un labial que es bien bajito y lo vamos a retirar vamos a ver qué tal cómo funciona este este labial en polvo jamás había oído de esto pero vamos a probar bueno viene así miren y un agujerito ahí de esta manera la tapita y viene con un aplicador así con una brochita y es en polvo supuestamente pero no sé cómo es vamos a ver vamos a ver o sea tú lo tocas se ve polvo pero a la hora que te lo pones en los labios se siente húmedo no está bonito miren está bien bonito yo nunca había probado de estos y se ve bonita la parte de arriba también nunca había probado esto y habían platicado de ellos pero nunca había oído de los labiales en polvo lo que sí me gusta es que se siente como si fuera tinta y no no se siente así con acabado cremoso así que luego se te luego como que se siente bien cargado los labios y que después se siente esa sensación de que te lo quieres quitar para nada es la primera vez que uso estos y creo que están bonitos y esta miren como tinta es porque no no pigmenta así súper fuerte y yo lo voy a probar aquí en mi brazo bien bien vamos a probar ahora vamos a probarlo vamos a ver el otro color es un hot es como un rosa más fuerte bien yo los veo como tinta o sea son así medios traslucidos no son que digamos súper este como los famosos labiales que ahora han sacado estos son diferentes porque yo creo que siempre las asiáticas utilizan más como tinta labiales más bajitos y no son tan fuertes no este es otro como un rojito creo que es o sea tú lo sientes polvo pero a la hora que que lo pones en el labio o en los brazos así si hace siente húmedo y se pinta como si fuese un labio normal pero si está bonito lo pueden ver así es el resultado voy a acercar ahí está y no no es de no es que se sale o sea el color queda bien suave más natural listo yo acá voy a utilizar la toallita y agarré una toallita de limpiar poco de mi hija este voy a utilizar esta este es un easy clean lip removedor vamos a ver qué tal funciona voy a utilizar un poquito no sé si hay que echar bastante cantidad no lo sé pero si está saliendo si está saliendo pero bueno yo le puse solamente un poquito nada más ok a sacarlo y la verdad sí me ha gustado porque justo varias chicas me habían hablado sobre esto me dijeron que hicieron videos sobre ellos y yo lo encargué les voy a dejar el link si es que ustedes están interesadas si es que ustedes son las chicas que les gusta solamente utilizar colores bajitos y no este y no utilizar este colores muy fuertes y llevar un maquillaje así más natural si están bien estos labiales y bueno la verdad que no puedo quejarme están bonitos si me ha gustado y el removedor si funciona porque miren lo ha quitado ya están mis labios marrones y creo que mi opinión sobre estos labiales es algo positivo no es negativo porque si me han gustado como ha quedado tal vez a algunas chicas no le han funcionado en mi caso si me han funcionado estos labiales y puedo decir que si están muy buenos los labiales yo les voy a dejar este el link de la tienda de donde yo los adquirí aquí abajita en la cajita de información y bueno que puedo decir nada me gustaron así que nos vemos chicas hasta la próxima ya saben que pueden darle un dedito arriba si es que les gustó este video o les pareció interesante y bueno nos vemos hasta la próxima bye bye